De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos caminando bien? Más o menos No, bien pues Pero ¿cómo vamos a caminar bien si nos está yendo tan mal? Estamos con tantos problemas Pero tú sabes que eso va a salir adelante Tú sabes que estás bendecido Que el Señor venció la muerte Que está ahí contigo y te ha dicho No te desesperes, no tengas pena Confía en mí, yo estoy contigo Y piensa a lo mejor Que a lo mejor todo lo que nos está pasando Es porque hemos sido orgullosos Soberbios y no queremos que Nadie nos ayude ¿Cuántas personas el Señor ha puesto a tu lado? Para decirte una palabra Un consejo, una ayuda Y tú no, yo no puedo, no, gracias ¿Y quién eres tú? No, no Bueno, y después nos quejamos Y le decimos Señor Mira que no me has ayudado Y el Señor ¿Cuántas veces te dirá? Pero si yo he tratado Y tú no me dejas Así que ¿Qué hacemos hoy día Si no lo hemos hecho? Cuando abrimos los ojitos Señor, aquí estoy Ven No sé qué va a ser este día Pero juntos lo vamos a pasar adelante Y vas a ver la diferencia A cuando tú te levantas Que hoy, ¿qué tengo que hacer? Y qué mal género Todo el día está mal Todo el día andas así Y la gente alrededor tuyo también Hermano, hermano querido Así que tú Lleno del amor del Señor A llevar ¿Desde qué abre tus ojitos? Esa paz A tantos que te rodean Y necesitan paz Y esa paz nos entrega Nuestro querido padre Víctor Manuel Y mira Lo que nos dice sobre el Espíritu Santo Porque es el Espíritu Santo El que derrama la gracia divina En los corazones Y hace presente la vida de Jesús En lo íntimo de los creyentes Él es el que derrama La gracia en nuestros corazones Y hace presente la vida de Jesús En nosotros Él es el que nos recuerda Acuérdate que Jesús dijo Conviene que yo me vaya Para que el paráclito El Espíritu venga Les va a abrir la mente Les va a abrir el conocimiento Y les va a demostrar Y les va a acordar Lo que yo dije Y ustedes lo tenían olvidado Y eso pasó con los apóstoles Que de repente decían ¿Te acuerdas que Jesús nos dijo eso? Entonces esta palabra Esta palabra que es tu alimento Que es mi alimento Es la vida de Jesús Es su enseñanza Y el Espíritu Santo El que permite que penetre en ti Que penetre en ese corazón Que tú le has abierto Y si no está ahí Golpeando Top, top, top Para que tú se lo abras Así que veamos ¿Qué nos va diciendo hoy? Nuestro amado Señor ¿Para qué? Para que nos venga a decir ¿Qué tenemos que actuar? ¿Qué tenemos que dejar? Mira lo que nos dice En Primera Corintios 4, 20 Porque el reino de Dios No consiste en palabras Sino en hechos Palabra del Señor Palabra de vida Como decimos Palabra de enseñanza Un versículo Un versículo Que hoy día Tú lo dieras vuelta El reino de Dios No consiste en palabras Sino en hechos Y volvemos Volvemos a ese santo Que nos decía Predica todo el día Desde que abren los ojitos Hasta la noche Y decíamos nosotros En el retiro Y toda la gente decía ¿Y cómo? ¿A qué hora cocino? ¿A qué hora trabajo? ¿A qué hora escribo? ¿A qué hora duermo? Bueno Y él decía Espérense No se apuren tanto Ahora les digo Y si es necesario Habla ¿Te das cuenta? Y si es necesario Habla Te dice que puedes predicar Todo el día Sin hablar ¿Y cómo? Con tu ejemplo de vida Con tus acciones Con tus miradas Con tus palabras de paz Perdón Sin palabras Tus acciones de paz Tus gestos Hay gestos que matan ¿Ya? Hay gestos que te devuelven la vida Hay acciones que vas a servir Que vas a ayudar Eso es lo que tenemos que hacer Así que hoy día Hermano, hermano Querido Digámosle Señor Ayúdame A ser un buen ejemplo Para los demás Que los que me vean A mí Te vean A ti Que mis ojos Sean esa mirada Dulce tuya Que mis acciones Sean de ayuda Que piense Y actúe Pensando más En lo que le gusta Al otro Que hacer lo que a mí Me gusta Es una palabra Actuar con amor Así que digámosle Hoy día Señor Ayúdanos A ser un buen ejemplo Para los demás Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi señor Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Y podré llamarle Y podré llamarle Señor mi señor Señor Si cierre lo que él me pide Si cierre lo que él me pide Sobre roca Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi señor Señor mi señor Que el poder Ver «me alegre» Y porjo Au re whim三 Ni turco La roca F forum Hu Mi Mi akin Ti Un Ú Un Un Besиль Gracias por ver el video